Universidad La Salle, Morelia. Tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. Ante la próxima temporada de lluvias, Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia, informó que la Comisión Nacional del Agua aplica 23 millones de pesos para acciones de desasolve en los ríos grande y chiquito. Hay un comité de prevención y este comité ya ha dado muchos resultados. Uno es que con agua ya estuvo con nosotros aquí, está aplicando en este momento ya recursos hasta por 32 millones de pesos que tienen que ver con desasolve. El edil indicó que también se está trabajando en un programa de bacheo en las calles de Morelia. Con un esquema de bacheo permanente, de muchas de nuestras vialidades que se afectan ya por la edad que tienen, ya son vialidades ya muy viejas que tienen este problema permanente, pero estamos trabajando en muchos sentidos. Lázaro Medina exhortó a la población a barrer la basura frente a sus casas para evitar que se tapen coladeras y prevenir inundaciones. Y le pedimos a la ciudadanía que nos ayude a barrer el frente de su casa, porque la basura es el principal factor por el que se nos inundan muchas calles y luego esto provoca inundaciones en las casas. Y es porque las primeras lluvias arrastran mucha basura, se tapan las coladeras y ese es un problema. Calculó que los recursos necesarios para las acciones derivadas de la temporada de lluvia son de cerca de 9 millones de pesos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.